...de una temporada que va a ser totalmente atípica y que se acerca, la invernal. Del otro lado de la línea está el profesor Pablo Balchef, histórico, referente del esquí de fondo. Y bueno, el histórico, valga la redundancia, director de la Marcha Blanca. Pablo, muy buen día, ¿cómo estás? Buen día, Martín. Buen día a la audiencia. Y confeso, hincha de boca, muy hincha de boca, ¿no? Muy hincha de boca. Pablo... Nadie es perfecto. Acá estamos con Sergio, con Marcela, y más allá de que llegarán momentos en los próximos días o semanas de confirmaciones oficiales, todo hace pensar de que poco y nada en esta temporada invernal con el esquí de fondo, ¿no? La verdad que en general con lo que sea temporada invernal en todos los aspectos, ¿no? Porque mientras no haya un avance en este tema de la pandemia, va a ser difícil poder generar proyectos, actividades, generar continuidad. Nosotros estamos muy involucrados con el tema de la Marcha Blanca y todo lo que tiene que ver con el sistema internacional de World Opet. Trabajamos junto con la mesa chica de World Opet, que está en Estonia y que somos 20 países. La última etapa del invierno del hemisferio norte significó que se cancelen tres carreras. Suiza, Noruega, Islandia, ¿no? Noruega, Islandia y Finlandia. Y eso, bueno, Finlandia tuvo un poquito de mala suerte con la nieve también, pero ya había algunos casos. Pero lo que fue Islandia, que es uno de los países que más festeos tiene, tomaron la decisión una semana antes, lo mismo que Noruega, y Suiza, me estaba olvidando, ¿sí? Son países vanguardistas, que están en primer nivel, donde recibían más de 15.000 esquiadores cada uno, con todo el entorno que eso genera, que esos 15.000 además lleven un montón de familias para hacer turismo, ¿no? Sí, yo trataba de hacer una pequeña introducción y explicaba lo del pasaporte World Opet, y uno piensa que nos acercamos cada vez más y los espacios aéreos están cerrados, y bueno, no solo la Tierra del Fuego, el turismo, sino también esto que comentás, que es una marca registrada del Club Andino Ushuaia, se nutre del turismo internacional. Entonces, es sumar uno más uno, ¿no? Sí, nosotros tenemos un proyecto local, bien doméstico, que es el desarrollo del deporte a nivel de Ushuaia y de la provincia. Trabajamos conjunto con la federación, no hay muchos lugares en Argentina donde se haga una práctica sistemática, en el fondo donde hay infraestructura como acá, pero la verdad que esta situación nos complejiza bastante y además no nos permite, uno de los puntos principales en estos eventos es el financiamiento, ¿no? No, no, no podemos lograr el financiamiento sin esquiadores que vengan de afuera y sin el apoyo de los esposos, las marcas que nos han acompañado en los últimos 10 años, porque hoy están todos viviendo una situación extrema en cuanto a las finanzas y a la economía. Y nosotros no estamos afinos a eso, los clubes están bastante también vaculeados, van a empezar a sentir este déficit de actividades, y bueno, tenemos que ver cómo vamos a sostener los proyectos, porque de alguna forma va a haber que arrancar, y esperando que se libere un poquito esta cuarentena para poder empezar a trabajar, sobre todo con los socios y con las personas que están dentro del club. Pero volviendo a lo que es World Open Marcha Blanca, estamos esperando una reunión con World Open, que va a ser en breve, para tomar una decisión conjunta con el bloque del hemisferio sur, que es Australia y Nueva Zelanda. Ellos también están viviendo esta situación, con eventos de hasta 50 personas, en algunos casos, y en otros casos hasta 200, con el distanciamiento que está reglamentado. Y un plus que por ahí consideramos, entre todos los que hablamos, es que quizás cuando se libere un poquito este aislamiento, las actividades de salario libre sean las primeras que puedan retomar, y el esquí de fondo va a ser un espacio amplio en el valle, o tanto en la pista Francisco y Hermann, capaz que nos permita que la gente llegue con su coche, pueda bajarse con sus esquíes, y realizar alguna práctica de partidos. Pero bueno, son todas ideas, son todas propuestas, hay que esperar que pase un poquito más el tiempo, pero es muy difícil que podamos concretar una edición de Marcha Blanca, un suelo de López, este año, con este parrograma, ¿no? Sí, aparte uno que formó parte, que colaboró de alguna manera, sabe que primero que se hace muchísima logística, que se trabaja mucho, muchas semanas y meses antes, y bueno, hoy hay que, si bien como vos bien decís, esperar que pasen algunas semanas, hay que tomar una definición por sí o por no, ¿no? Nosotros habíamos programado que las inscripciones es el 1 de abril, y las cancelamos, porque vos inscribís gente de afuera, y resulta que después tenés que reembolsar, entonces eso es muy complejo. Y está todo parado, o sea, pero bueno, es difícil, ¿sí? Estamos en contacto con el sector turístico, con los que nos vienen acompañando, ya sea el InfoTour, la gente de la municipalidad y el área deportiva, pero, y también con el sector privado, que está muy, muy, muy vapuleado, o sea, reitero la palabra, está en una crisis, porque los eventos potencian el destino, muestran el lugar, y hacen que la gente viaje, llegue, se loje, y venga a conocer un destino que está bueno para hacer el cinefondo. Pero bueno, esta es la situación mundial, global, y esperemos que pase pronto. Claro, y aparte, Pablo, los tiempos, ¿no? Porque sin vuelos, por lo menos hasta el primero de septiembre, los tiempos, el invierno, ya no vamos a tener la misma nieve, y demás, o sea... No, no, las fechas están puestas. Claro. Sisto, cuando hay una fecha concretada, no hay vuelta atrás, no se puede modificar en tan poco tiempo. Hace unos años hicimos un intento de cuando juntamos la marcha blanca con usted a López en el mismo día, de hacer una modificación en el calendario que ya estaba establecido, y nos sugirieron desde World López que no era conveniente, porque ya hay mucha gente que tenía comprado su viaje, su vuelo, entonces tuvimos que respetar eso, ¿sí? Nosotros hoy convivimos con un mundo que es global, y respetamos los reglamentos y los contratos que hemos asumido, entonces trabajamos en conjunto con World López, que son los que nos proveen los esquerdotes globales del mundo, que son más de 150.000, que recorren el mundo haciendo carreras como Ushuaia López y la marcha blanca, ¿sí? Si bien Ushuaia es un destino lejos, pero es muy atractivo por lo exótico que tiene el destino. Entonces nos queda claro que después de esta reunión virtual que van a tener en relación a lo que bien vos decías, ¿no? Tener contacto con las autoridades de este lado del mundo que organizan carreras también se tomará una determinación general, porque de levantar, que es muy posible que sea marcha blanca aquí en la Argentina, también se caerían las otras carreras. Sí, 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 se caería porque la verdad que financieramente no son sostenibles. Insisto, es toda una cadena, ¿no? El turismo, la economía, la finanza, los viajes, los vuelos, sin eso es imposible. Yo, bueno, desde el club vamos a pensar algo para la gente local en algo que nos convoque, que nos permita generar un evento que sea propio, nuevo. Estamos en contacto con los centros invernales que también están muy involucrados. a ver qué pasa con esto. Si será un turismo local, provincial, hasta tanto se supera esta situación y seguramente será todo nuevo a partir del después, porque veremos cómo viaja la gente por el mundo para hacer este tipo de prácticas. Me gusta siempre hacer un poco de historia cada vez que nos juntamos a charlar hablamos de marcha blanca principalmente, porque a partir de marcha blanca después se generó Ushuaia López, y digo, ha pasado todas las circunstancias, la edición, ¿no? Me acuerdo de haber ido a Harrowen una vez a hacer una marcha blanca que llevábamos agua hasta los tobillos, otra que la nieve salía a la ruta por todos lados. Bueno, será cuestión de que dentro de algunos años decirte, acordás, aquel 2020 en el que no se pudo hacer por el coronavirus, ¿no? Exactamente, 2020 cancelado por coronavirus, pero bueno, también tuvimos hace tres años una cancelación así de... Tuvimos cancelaciones, tuvimos lluvias tres días antes y tener que reacondicionar un circuito que era de 25 kilómetros chiquititos, ¿sí? Una vuelta de seis, para que hagan ocho vueltas, fue, bueno, pero lo importante era cumplir... De juntar nieve de alrededor, yo me acuerdo de eso, ¿no? De juntar nieve de alrededor como para poder hacer un circuito. Yo dije una marcha blanca artesanal, fue eso, ¿no? Sí, pero además, una anécdota, el delegado de la federación nos exigía que traigamos cañones, cañones de nieve, y que además traigamos tanta cantidad de metros cúbicos de nieve nueva para colocar en el circuito, porque esa nieve estaba muy marrón. Y decíamos, es lo que hay. Es lo que llegamos a juntar. Claro. Hagámosla. La gente está acá, es lo que tenemos, nos acercan las ocho vueltas, vamos para adelante, si no, cancelamos acá y traigo a su casa. Tenemos todos los protocolos cubiertos como para poder cancelar, pero bueno, hicimos el esfuerzo, y la verdad que el día ese nos acompañó, estuvo buenísimo, ¿no? Sí, y me quedo enganchado ya, como decía, por supuesto agradecerte, así que vas a entrar en algunos minutos, vas a entrar en contacto con tus alumnos a través de... Clases virtuales. Clases virtual con el profe Balcher, no nos podemos sacar a Balcher de encima, ni con la cuarentena de decir los pibes, este, pobre, pero decía, me quedo enganchado con lo que decías vos de nuestro club, ¿no? Del Club Andino Ushuaia, reinventarse, me parece que está bueno porque quizás en pleno invierno empecemos a poder, de alguna forma, y con recaudos, ir a nuestros centros invernales, ir a nuestro valle, y quizás también sea el momento de que mucha gente de toda la provincia, porque sabemos que se mueve gente de Río Holanda, ojalá que ya pueden hacerlo a esa altura, redescubrir o descubrir el esquí de fondo, ¿no? Sí, el esquí de fondo, el trekking, las actividades al aire libre, la verdad que todo el año se pasa a la actividad al aire libre acá. Y bueno, en el club hay un espacio importante que está predispuesto para que un aspecto finalice, se abra, para que la comunidad general pueda disfrutar de las actividades, y además de las actividades que nosotros vamos a proponer como club, ¿no? Pero hay que ser coherentes de esta situación y darle para adelante y ya estar pensando en cómo va a ser nuestro regreso y qué vamos a hacer cuando se limite este aislamiento, ¿no? Y podamos salir. Pablo, el agradecimiento, por supuesto, y lo que decimos siempre, cada vez que hablamos con algún entrevistado, que el tema común es esto, ¿no? Lo que nos está pasando, las puertas abiertas de Radio Provincia y de Entre Nosotros para cualquier cosa que quieran comunicarle. Lo sabemos, Martín. Bueno, muchas gracias a ustedes, saludos al equipo, y bueno, a seguir para adelante, que esto va a pasar. La palabra, de el profesor Pablo Balchef, es una cuestión de hacer esta reunión con la gente que organiza en esta parte del hemisferio y tomar una determinación que se viene, que es la de levantar las fechas de este World OPEC durante el 2020, porque no se puede y porque principalmente se viene, porque principalmente se viene, el primero. Gracias. 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 Gracias.